Estudiantes y docentes de la institución educativa Las Palmas celebraron la entrega de obras que mejoran sus entornos. Se trata de la construcción de la cubierta de las graderías del polideportivo del colegio y la instalación del piso de la sala múltiple, una inversión de 150 millones de pesos que beneficia a cerca de 2.000 alumnos. No importa que no nos haga todos una, no, pero que a cada partecita llegue la administración. Él para llegar, esos son como más de 100 colegios, yo creo, y a todos el señor alcalde ha llegado. En su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos con la adaptación de pupitres, escritorios, tableros, sillas para auditorio, armarios, entre otros, que fueron suministrados a la institución en beneficio de ella. Otro de los establecimientos académicos que hizo parte del Plan de Intervención a la Infraestructura Escolar fue la institución educativa Arnulfo Briseño, sede Villa Mélida. La administración municipal realizó la construcción y dotación de dos aulas para mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes de primaria. Que hoy permite que tengamos dos aulas nuevas, en óptimas condiciones y al servicio de cada uno de ustedes. Otro de los establecimientos que hizo parte del Plan de Intervención a la Infraestructura Escolar fue la institución educativa Arnulfo Briseño, sede Villa Mélida. La administración municipal realizó la construcción y dotación de dos aulas para mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes de primaria.